Por suerte tuve esa forma de empezar con un técnico como Menotti. A mí me convoca Menotti en el año 80, antes del Mundial 82. Y bueno, empecé a trabajar con él, empecé a conocerlo, por supuesto, era muy joven, recién empezaba. Tuve la suerte de estar con los campeones del 78, porque la mayoría, la base de esa selección que va al Mundial 82 era la base de los campeones del mundo del 78. Eso es una de las enseñanzas que también me dio este inicio en el fútbol como jugador, como arquero. Y bueno, el flaco tenía una forma muy sencilla, una forma muy buena de llegar al jugador. Un técnico muy motivador, que también trabajaba, pero tenía esa forma de hablar de él, motivaba mucho a los jugadores. Y bueno, ahí empezó ese trabajo que tuve yo con Menotti esos dos años. Después llega el 83, donde asume Bilardo, un técnico, bueno, todos lo conocen, con la capacidad que tiene Carlos, con la forma que tiene de trabajar Carlos, con una forma totalmente distinta a lo que se trabajaba en la época de Menotti. Un técnico que le gustaba trabajar muchísimo en la parte táctica, muchísimo en el campo de juego. Un técnico que tenía una forma de jugar totalmente distinta a la que tal vez jugó Menotti en el Mundial. Pero eso es una de las formas que el jugador argentino tiene esa virtud. De adaptarse a dos juegos totalmente distintos y haber salido campeones del mundo en tan poco tiempo, con dos juegos completamente distintos. Carlos era un amante de tal vez la línea de tres, pero el concepto muchas veces equivocado que tiene la gente de Carlos, que pensaba que a lo mejor no le gustaba jugar al fútbol, no, era todo al revés. Si ustedes se ven por las formaciones que siempre hizo Carlos, tanto en estudiante como en la selección, él generalmente tenía dos o tres jugadores de muy buen pie, estilo enganche, para su equipo. En estudiante salió campeón con Ponce, con Troviani, con Sabela. En la selección siempre jugó con Ponce, con Troviani, con Maradona, con Burruchaga, con Valdano, con Batista. Él buscaba siempre el jugador del buen pie. Después, lógicamente, tenía una forma que a nosotros nos costó mucho conocerlo, lo que es la formación de la línea de tres, pero con Líbero y Stopper. La marcación que nosotros hacíamos en la selección, eran los Stopper, seguían a todos lados a su delantero. Entonces, había que trabajar mucho para esa forma. Yo creo que los dos, en su momento, no los subimos a aprovechar. Con esa disputa, mala disputa que hubo entre Menotti y Bilardo, no los subimos a aprovechar, porque creo que de una forma o de otra, el fútbol argentino llegó a ser campeón del mundo. Por eso digo que fueron los dos técnicos, y gracias a la vida, y gracias al fútbol, me dio como para que los dos me dirigieran, los dos más grandes que ha tenido el fútbol argentino. Sí, por supuesto. Siempre, siempre Menotti, la forma de él que pretendía que el equipo juegue, por eso digo, puede ser distinto o no, que Menotti, los dos en un concepto, querían el buen fútbol. Los dos. Porque eso es lo que más rigordeaba de los dos. Después, tal vez te da un poquito más de libertad Menotti, pero no así. Bilardo lo que tenía más es utilizar el jugador mucho más polipuncional. A veces lo utilizaba en distintos puestos. El flaco no, el flaco tal vez, el jugador lo ponía en un puesto y es donde lo mantenía, generalmente una línea de cuatro. Y Bilardo empezamos el Mundial en el 86 con línea de cuatro, terminamos con línea de tres, por eso él quería que todos los jugadores sepan cómo manejarse, cómo jugar en distintas tácticas, formas tácticas. Pero de los dos. Yo he aprendido los dos, mucho más de Bilardo, porque tuve la suerte de estar con él siete años en la selección. Tuve tres con Menotti, pero de los dos siempre te quedan conceptos que después uno busca su estilo propio, su forma de jugar o sus cosas que ha aprendido palmarla en un plantel que dirija. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.